Cada mañana ACCE En Cabe Nadial Vaya huevo, eh 172 gramos El huevo de la gallinita Tengo que llamar un trailer Pobrecita Cómo detener el aparato expulsado También llamado culo Dígame Oye ¿Quién? Que me ha llamado de la guardería Que dicen que el niño se ha hecho caca ¿De dónde? De la guardería de José Que me ha estado llamando esta mañana Así que a ver si puede Esto es una cafetería A ver si puede ir María Ángeles para allá Porque yo ahora estoy Que no puedo Tengo una reunión ahora a la una Pero a ver Pero esto es una cafetería Ya, por eso te digo Si me ha llamado mi María Ángeles esta mañana Que me ha dicho que el niño No llevaba ningún pañal ni nada Y dice que Que nada Que ha hecho caca Y que si podíamos ir para allá Ah, pero que te ha llamado el de aquí Claro, por eso te digo Y está hablando con José Luis esta mañana Y me ha dicho que no sé si ibas a ir tú Así que por eso te digo, Laura Que a ver si puedes acercarte tú a la guardería ¿Pero yo? Sí Estás equivocado Ya, pero eso te digo ¿Y tú has hablado con José esta mañana o no? Vamos a ver Que estás equivocado Yo no soy María Ángeles Ya Es que dice que ha echado un cirrulo que no vea Y yo digo Pero señora Digo, si nosotros le hemos puesto en la bolsita Un pañal Que le hemos puesto un pañal esta mañana Dice ya Dice, pero no Pero tú quién eres Yo soy Paco El hermano de José Luis El del taller Y me ha dicho eso Dice, llama a tu cuñada Y dice que vaya ella en un momento Pero vamos a ver Pero es lo que te estoy diciendo Que esto es una cafetería Y yo no soy María Ángeles María Ángeles no está Ya, ya Por eso te digo De esta manera Tú llamaste a Paco ayer, ¿no? Para ir a lo de la casa de José Pero que yo no sé quién es Paco Que te estoy diciendo Que estás equivocado Que yo no sé quién es Paco Que esto es una cafetería Que María Ángeles viene aquí a tomar café Pero yo no conozco a nadie más Ya, ya, ya ¿Y qué te iba a decir? ¿Y por qué ha discutido María Ángeles con José? Vamos a ver Te estás enterando de lo que te estoy diciendo O... Porque yo ni conozco a Paco Ni conozco a José Ni conozco a nadie Ya Me estoy diciendo que esto es una cafetería Que María Ángeles viene a tomarse el café Y se va Ya, ya Por eso te digo ¿Sabes lo que ocurre? Que me llamó a mí Antonio anoche Y me dijo que la había dejado con Laura Que si habías hablado tú con ella Digo yo Yo qué sé Digo si habrá hablado con ella Digo si ya posiblemente tenga que ir a trabajar mañana por la mañana Y más tanto ¿Tú no sabías de la cabeza o...? Y le ha dicho que van a vender el piso Y digo yo no sé si sabrá algo su hermana Pero eso, ¿tú sabías algo o no? Has tenido la suerte de que esté María Ángeles de vez en cuando Dígame Oye, que se me ha cortado Que se te ha cortado No, te he cortado yo el teléfono Te he cortado yo el teléfono Porque tú no estás viendo la cabeza o no sé qué pasa contigo Es que te estás riendo de alguien o qué Porque te estoy diciendo que es una cafetería Ni conozco a Paco Ni conozco a Laura Ni se han vendido el piso Si han reñido Si no han reñido Y no vuelvas a llamar, ¿vale? Ya, pero escucha momentito Oye, que se me corta que voy en el coche y se me corta el teléfono Mira, se te corta Como vuelvas a llamar el teléfono, llama a la policía y que te pinche en la llamada, ¿vale? No será que no te lo digo Que no vuelvas a llamar el teléfono Sí, sí, sí Que te pinche en la llamada Pero si me he pinchado, es que valga A Mari Ángeles o no, y punto O sea, voy a llamar a que te pinche Es que es para flipar Ay, 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 ay Véame, píncheme una llamada que entra Véame, voy a pinchar Que hay un tío que me está llamando Que dice que es que conoce aquí a Mari Ángeles Hombre, claro, cómo no Déjenos Déjenos, por favor Le pinchamos ahora Pero ya mismo Tenemos una cosa que hacer Que te pinche ahora Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Hola, muy buenos días La señorita o señora doña Sandra Sí Hola, muy buenos días Le llamo del viaje Ajá, sí Mire, se ha puesto en contacto con nosotros la señorita Silvia Sí Vamos a ver Usted le comunicaron que había una pareja que se había dado de baja Sí, bueno En un principio nos dijo que había quedado libre un camarote Y que nos lo habían reservado Correcto Bueno, he vuelto a ponerme en contacto con Silvia Para confirmar tanto datos como fechas de embarques Ajá Y parece ser que estas personas pues han vuelto otra vez A querer recuperar ese camarote que había del barco Ya Y bueno, yo en primer lugar quisiera comentarle a ustedes En qué situación se encuentran ustedes Si es un viaje, digamos, que lo tienen ustedes cerrado ya de fecha Yo ya lo tengo cerrado porque es un viaje de novios Y no lo voy a cambiar porque es el viaje que queremos hacer Correcto Además es un viaje precioso y es de los viajes más difíciles de adquirir Pero el problema que tenemos es que estas personas Tengo que lamentar de decirle que son unas personas un poco VIP Dentro de lo que es como clientes de nuestra agencia Yo lo que sí le puedo decir es que esta gente ha ofrecido algo más de dinero Por recuperar ese camarote Sí Lo que hacemos es que si la gente ofrece algo más de dinero Para nosotros esto cuenta O sea, que usted me dice que yo bajo la reserva Me queda confirmado el camarote Yo pago un dinero A mí se me hace la reserva Y usted me dice que porque hay otra persona que paga más dinero Tiene derecho a ella O sea, que es que es la ley de que el que tiene más dinero y paga más No, en este caso es que usted Teniendo yo el billete y la reserva ya hecha Si estos señores se han echado atrás No es mi problema O sea, se tenían que haber sido conscientes Nosotros ahora mismito le puedo decir Que estas personas han ofrecido 1200 euros más De lo que cuesta el billete por intentar recuperar el camarote Oiga, yo contraté un seguro de viaje por si acaso pasaba algo No tiene que ver nada el seguro de viaje con lo que le estoy diciendo, señorita Si esta gente ofrece más dinero Usted tiene que comprender que nosotros somos unas agencias de viajes Donde lo que hacemos es... Ya, pero es que yo puedo ofrecer 1200 euros más Y ellos como son más, obtendrán más dinero Podrán pagar más Entonces dirán, pues 1200, no 1500 Se va a convertir en una subasta, oiga No es que se convierta en una subasta Lo que sí le digo, señora Es que es un viaje que ha salido muy bien de precio Usted tiene que comprender que yo de esto me llevo una comisión Y tengo que luchar por ella Muy bien, déjame su número de teléfono Señora, le estoy diciendo que le pasaré... Que no, que es que me da igual Es que... Es usted muy grosera, perdóneme No, oiga, perdone No soy nada grosera Usted me está diciendo que yo no puedo tener Mi viaje de novio es cuando ya he pagado 1000 euros Y me he hecho la reserva Y ya lo tengo pagado ¿Y por qué estos señores se han vuelto atrás? ¿Cuándo se han vuelto atrás? Hace un mes No es que se hayan vuelto atrás, señora Sandra Se nota que usted no ha viajado nunca Se nota que usted no ha tenido experiencia Oiga, yo he estado fuera en el extranjero muchos años No, usted no tiene que haber salido mucho del extranjero Y se lo digo claramente Por lo que pasa que ustedes no son VIP Y al no ser VIP Se ven ustedes limitados Cuando saben ustedes perfectamente Que nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana con los billetes Quiere decirse Que yo eso estoy diciendo por educación Pero lo que no comprendo Es esa forma que me está tratando usted Y esa soberbia Cuando soy el que manda aquí en la agencia Muy bien ¿Y a mí se me devolvería el dinero? La reserva de los 1000 euros Me imagino que sí Pero con unos gastos que tenemos ya de operativo Oiga, no sé si cortarle el teléfono Si me corta el teléfono No le devuelvo los 1000 euros Eso se lo digo yo antes O se lo voy a devolver cuando yo crea No queremos público así tampoco, señorita No queremos La veo de una clase un poco baja usted De verdad Mire, lo que no voy a aguantar son insultos por teléfono Desde luego No me conoce de nada Ya, pero yo creo que es que No hace falta conocerla usted Para que usted está en una categoría inferior Usted tendrá que ir en un camarote Pero en las máquinas del barco Pero bueno O sea, pero esto No me lo puedo creer lo que me están diciendo Le paso un momentito de tamañeras con comercial De Silvia, la de Burgos Muy bien Sandra Sí Que soy Elena Que te estamos gastando una broma La madre que os parió Madre mía Qué susto me habéis dado Sandra ¿Qué? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial Que es toda una broma telefónica Que te estamos gastando De tus mejores amigas Que saben que te vas a casar Y que te están haciendo un regalito Muchas gracias Está inspirada Un beso a ti Felicidades a las dos Un beso Un beso Chao bonitas Chao 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 Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, muy buenos días Es referente al chaquetón este Que vendes de zorro, ¿no? Sí ¿Entonces aquí ya con el chaquetón o no? ¿Cómo? Que el vende aquí ya con el chaquetón usted Perdone, no le entiendo nada No sé si es que el teléfono lo tengo ¿Qué me dice? No, me refiero que es un chaquetón El que vende usted de talla 42, ¿verdad? Sí Vale, ¿y qué tal está el chaquetón? Pues muy bien ¿Y el vende aquí ya cuando usted lo tenía O normalmente usted ya lo tenía allí? Yo lo tenía, el chaquetón, vamos Me lo he estado poniendo Ya, ya, ya Pero de aquí, por supuesto, cuando lo compró, ¿no? Sí ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Sí ¿Está gilipo***o o cómo está? ¿Cómo? Que si está gilipo***o ¿Por qué, señora? Hombre, porque me está diciendo una tontería Que, a ver Me compré un chaquetón porque me gustaba ¿Qué hay problema ahí con el chaquetón? A ver No, que le estoy preguntando Que si puede quedar aquí cuando usted ya lo tenía, el chaquetón Bueno, me han desgustado El chaquetón lo compré así y punto A ver, ¿qué quiere más? Bueno, pues lo que le quería comentar Para ir a ver el chaquetón ¿Cómo podemos hacerlo? Está gilipo***o Pues se lo hace Que no estoy gilipo***a, señora Que le estoy preguntando Que cómo puedo hacer Para ir a ver el chaquetón Pero, ¿cómo lo va a poder hacer? ¿Pero qué? ¿Eso qué? ¿Es un misterio? Pero si no es que sea misterio Es que lo que no se puede tampoco es vender Y que me está dando usted miedo ya Para ir a ver la... Pero, ¿cómo le lleva a estar le va a dar miedo? Pero, si, si, si Está gilipo***o Es de aquí, por supuesto Ah, me lo iba a hacer a mí a propósito Venga, ya está, vale, ya Que me estás dando una que no veas Por Dios No, entonces, ¿qué pasa? Me está tomando por gilipo***o A que me está metiendo Vaya, vaya forma de vender Un chaquetón Pero, coño Si lo que no quiere es vender Lo que no quiere es comprar el chaquetón Lo que quiere es Hacerme Envolverme lo que quiere ¿Pero por qué? Eso es lo que quería ¿No? ¿Sacarme de mis casillas? Pero que no, señora Pues ya lo ha conseguido Espérese Cobra usted 250 euros, ¿no? ¿Por el chaquetón? Sí 300 euros ¿Le cuadra o no le cuadra? Cuadrar menos Me cuadra Lo que no me cuadra Es que me da Me da hasta miedo Ir a por el chaquetón ¿Pero cómo le va a dar miedo Ir a por el chaquetón? ¿Qué, qué, eso? ¿Y algún euro? ¿Quieres el chaquetón? ¿Compras o no me lo compras? Dímelo, por favor ¿Sí que... ¿Me vas a comprar el chaquetón? Que se lo compro el chaquetón, señora Pero tendré que ir con los geos Porque vamos ¿Con los geos? Usted perdone Pero yo soy una persona Bien sencilla y bien normal Vamos a ver Una cosa que... Venga, ya está Ya, ya, me lo vas a comprar ya, de verdad Que se lo compro Pero déjeme explicarle Tendré que preguntar cuatro cosas del chaquetón, señora Me cago en la leche Pero si le has hecho un análisis al chaquetón Pero tendré que... No, análisis no Pero si es que vamos Estamos a voces Para comprar un chaquetón De zorro Hombre, claro Si me estás sacando de mi casilla ¿Qué hago? Me cago en la más serena Yo no sé si te voy a comprar el chaquetón Lo que... Ahora vienes con eso Después de lo que me estaba entreteniendo Lo que sí, espera, espera Si es que... Es que lo que no sé Si es invitarte ya Hasta un fin de semana A una casa rural Me cago en la más serena, chacha ¿Será posible? Vaya, vaya, vaya Vaya a la que me están metiendo No, no te estoy metiendo nada Te la estás... Te lo estás metiendo tú solito Vamos a ver ¿Tú crees que ya cuando tú ya Lo tenías O lo vendías Porque ya estaba Pacuay antes? Pero qué cosa Que todo está divino Como yo Divino de la muerte Pero de aquí, por supuesto Con el chaquetón, entonces A ver, qué... Con la charla que hemos metido Y el ese No, termino por no venderlo ¿Pero qué charla te estoy dando? ¿Quieres comprar el chaquetón de una p***? Dime que lo quieres Pero joder Que son 300 euros Que no puedo... ¿Qué 300 euros ni mierda? Si se te lo gastan... Y me estás proponiendo Que vayamos a una casa rural Pues eso ya te lo gastas En un fin de semana Hombre, pero... ¿La chaquetón le falta la vida? ¿O cómo es eso? Ya, si no, si ahí tienes... Oye, ¿qué tienes de comida hoy? Lentejas ¿Las comes o las dejas? ¡Uy, qué ricas! ¡Vaya, hombre! ¿Le echas costillitas? Costillitas le he hecho He hecho pollo Uy, qué rico, con unos ajitos Sí ¿Por qué? ¿Cómo? Pero que estás gilip***o otra vez, te digo Oye ¿Qué pasa? Tendré que regatear No, regatear no Porque el chaquetón está muy bien Adiós Bájame algo, hombre ¡Que no te bajo nada! ¿Pero por qué? Porque no se compra así Te doy 50 euros En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video